Por fin me cambié a Canon, agarré la 5D Mark II Vamos a filmar un poco de video No, mentira, es una Nikon i700 Alguien en el foro me preguntó cómo usar Live View Y casi nunca lo uso, pero ahora lo voy a usar Porque no puedo abrir esta ventana y quiero sacar una foto del área de recepción donde están comiendo Entonces, listo, ahí está Live View Una vez que selecciono donde quiero hacer foco, presiono el obturador Y después de nuevo, listo Sirve para componer Vamos a hacerlo de nuevo Entonces ahí tengo Live View Vamos a hacer foco ahí Hago foco y listo Vamos a sacar la cámara un poco, vamos a poner Listo Ha quedado bien ¡Gracias!